He puesto frases célebres de Rabindranath Tagore. Me han salido muchas, que son como aforismos casi, pero hay un párrafo aquí que creo que tiene que ver con la situación. Lo leo. Adelante. Por favor. Me vendría bien música, pero claro, es que no sé si ahora si Coque puede lanzar música. Quiere música. Espera, que el Pachangas quiere música. ¿Cuál quieres? Te la pongo por aquí. Traigo la albórica. Algo de Sati. Pon algo de Eric Sati. Vale, espera un momento. Por cierto, aprovecho, mientras buscas la música, para decir que efectivamente me ha llamado Pérez Reverte para ofrecerme 30 gigas más de los que tengo con el contrato. Claro, ahora que ya lo dijimos el otro día, que han desalojado muchas empresas donde estaban haciendo labores de teleoperadores y que era una explotación total, igual ahora han dicho, oye, Arturo, ya que estás tú llamando, pues oye, Arturo, ¿cuántas? Pues ya hay un hombre, como la canción de hay un hombre que lo hace todo en España. Hay un hombre ahora mismo que hace todas las llamadas en España. El editorial de David Broncano en la vida moderna. Buen tema. Muy bien elegida la música. La primera que me ha salido en el spotty. David Broncano informa España. Mientras disfrutamos en nuestras casas de todas las comodidades, no podemos concebir cuán inapreciable es el derecho de gozar libremente del aire y de la luz que nos es otorgado. Nos olvidamos constantemente de la multitud de seres que con o sin culpa sufren humillaciones en inmundos calabozos privados de este privilegio otorgado por Dios. ¿No pensamos? No, no, espera, que quedan tres frases. Buscando el aplauso fácil siempre. No pensamos en estas multitudes y no nos sentimos ligados a ellas por ningún lazo. Quisiera ahora estar marcado con el mismo estigma que ellos. No apartarme de ellos. No parecerme a esa gran mayoría de gente exteriormente piadosa que tiene que acicalarse para pasar por la fecha. Ahí está. Pon la música, la música, Héctor. Me ha gustado un poco todo esto. ¿Qué música? ¿La música? ¿Cuánto tengo? Está haciendo un crescendo ahí el piano. Ah, perdona, perdona. ¿Cuánto tengo que aprender? Y no aprendo, no aprendo a ser editorial. Y no aprendo. Vaya taller de radio. Se acaba de cascar el pachangas. Dios mío. Vas a hacer como Pilacho. Vas a hacer un campus. El campus de radio el pachangas. En Villavicio, saludos. Este mes de julio.